Con la intención de fomentar la lactancia materna, autoridades de salud de Sombrerete adecuaron el primer espacio de este tipo en el municipio. En un espacio digno para poder realizar la lactancia materna o el poder extraer leche materna para que puedan cumplir mientras están en el trabajo con esa responsabilidad. El poder dar ese líquido que es tan importante, que no nada más nutre al bebé, sino que lo llena de muchísimas cosas. Les da un vínculo especial con la madre, les da unas defensas que a veces no podemos obtener de otra manera. Es un beneficio económico muy importante, hace que tengan un mejor desarrollo psicosocial, hace que tengan un mejor desarrollo físico para el bebé. Y la madre se complementa. Los especialistas en cuidados de recién nacidos aseguran que la lactancia materna brinda más que alimento a los recién nacidos. Tiene unos efectos psicológicos muy importantes acerca de cómo los llevan los cuidados con sus hijos. Entonces, esto es algo esencial para el desarrollo de la sociedad. Hoy se comentaba que ayudaba a la humanidad, y es cierto. Esperemos que todas las instituciones gubernamentales o privadas que están aquí en la región tuvieran a bien el seguir con estas labores. Con información de Minerva Gutiérrez en Sombrerete, B15 Noticias. Minerva Gutiérrez en Sombrerete.